hola hola bienvenidos hoy voy a este aquí se me seco una planta de rosas entonces este compre esto voy a reemplazar la que se me seco ok y la que se me seco ya tenia como unos 25 años de que yo la habia plantado aca asi es que no no era nueva todo llega a su término final verdad asi es que le voy a hacer un bastante hondito dicen que siempre se debe de hacer al doble de lo hondo de de lo que es la la maceta de la planta nueva que se va a sembrar vieron que esta tierra aqui oigan es pongo tarpetate entonces dicen el tarpetate les enseño les voy a enseñar como esta el tarpetate aca miren esto esto es a lo que le llamamos tarpetate ven como se va quebrando es super duro o lo que le llaman barro miren es rojo y asi es el barro entonces por eso es que a veces las plantas topan en este tipo de tierra y se secan ok voy a continuar con el espacio aca que le voy a hacer a la planta y vean ya esta bastante profundo casi lleva el doble la voy a sacar de su maceta asi la voy a sembrar entonces le voy a aflojar un poquito la raíz que trae como amontonada verdad vean toda la raíz que trae se ve que es una planta ya bastante madura tiene su tronco bastante grueso entonces la vamos a dar con la misma tierra que estaba aca esta si esta muy fértil a masajara el nivel del de aca del suelo verdad y vean como mi padre me enseño se ve aprieta la tierra así con el mango del del chuzo o como le digan la pala lo que uno utilice no hoy la deje la mata un poco para dentro del terreno porque la anterior estaba para aca para la calle y entonces para aca para la calle vean este es el el andén entonces hoy la deje un poco mas para adentro vean un pie adentro del andén para cuando empiece a florear que yo no tenga problemas de estarla podando las ramas que vienen hacia afuera del andén y vamos a seguir apretando un poco vean el tamaño que tiene ya esta bonita esta va a tener rosas yo estoy tarde para podar mis rosas a mi me encanta jugar con la tierra por eso no me gusta ponerme guantes porque esto es mi pasión la tierra crecí en el campo entonces espero que vean que fácil es trasplantar una una planta de rosas después les voy a hacer un video mostrándoles todas las son cuando usted está floreando especialmente es amarilla bien le voy a dejar la etiqueta aquí en este lado para yo poderme recordar qué color de de rosa es y está así como quedó ahorita le voy a poner agua miren miren que estas son las que tengo que podar hoy las voy a podar hoy mismo pero ya les tengo un video allí como podo yo mis rosas hoy voy a podarlas de otra forma porque ya es tarde miren miren esta ya no la voy a poder podar mucho solo estas más largas voy a poder podar porque normalmente la podo en enero y ahora ya estamos en febrero casi media de febrero no las podé hasta hoy hoy si las voy a podar con seguridad así es que y acá recuerden que tenía un arbolito como este pero lo tuve que sacar porque ya no daba rosas y se estaba secando así es que voy a comprar otro arbolito como este para que haga juego acá en la entrada de la casa miren tengo como un arquito allí y luego acá también tengo otro arquito allí que es como la entrada de la casa normalmente las dejo bien cortitas hasta el suelo casi entonces hoy no le voy a dar una podada ligera va a ser como nada más todo lo viejo y este pero para que vean que esto lo voy a dejar lo voy a podar hasta acá aunque tiene esta rosa y lo voy a llevar para adentro esto me paso por no haberla podado en enero que es cuando se foran entonces va a ser una poda bastante ligera nada que ver como cuando siempre las podo pero bueno así es un año miren esta otra que hermosa acá esta otra miren miren que hermosa o sea que la rosada la puede dejar una así pero si es necesario eh darle su podada darle su limpieza diría yo y eso le ayuda a a producir más rosas y hoy mismo que las voy a podar hoy mismo las voy a fertilizar también así que creo que es todo lo que le voy a podar entonces ahí quedó ya esta es todo lo que le voy a podar ahora vamos a podar este árbol de acá pues esta la voy a cortar esta la voy a cortar acá dejaré las dejaré largas están los retoños dejaré las principales porque como todas esas que están como en medio no hacen nada este de acá no va a hacer nada porque ya viene esta para acá y esta por acá como les dije no le voy a dar una poda rústica así drástica y así que podaré más que todo esta prácticamente ella sola se podó lo que pueden ver esta pelona no tiene hojas y vean no tiene hojas vean como quedó esto es todo lo que le quité nomás las puntas más largas porque si ustedes ven vean todos los retoños que trae de estas cada retoño es una rosa y este tiene un aroma exquisita vean así es que es eso como yo puedo mi rosa y así voy a podar esto hasta acá en este les dejo el vídeo para les mostraré esto y les mostraré esta que voy a podarle muy mínimo y esto si le voy a podar un poco si quiera la mitad le voy a cortar y esto de acá también muy mínimo le voy a cortar porque ya esta planta se metió en medio de ella necesito trasplantarla para que no me este no me la vaya a secar también porque estos son estos son este camotitos que tiene abajo en la tierra y salen muchísimos y este es mi como le dicen el nopal el nopal vean miren que hermoso esta el nopal ajú ahí va entonces les mostraré cuando ya termine de podar como pueden ver ya de hierve no les enseñe todo el vídeo cuando de hierve pero ahí está la rosa nueva esta es la que podé que les mostré en el vídeo y esta es la otra y la otra aquí es donde he trasplantado esta lilis aquí le corté poquito a esta le podé poco porque ya se me pasó el tiempo como les dije y esta también le podé muy mínimo ni la mitad de ver como estaba y porque trae mucho retoño vean y de acá a trasplanté estas lilis para acá para este lado vean porque estaba en medio de la rosa y tengo no quiero que me vaya a secar esta última rosa este año casi murió precisamente porque las lilis estaban allí en medio allí y de ahí donde las saqué y pues logré cortar nopal voy a cocinar el nopal voy a hacer una ensalada a mi me encanta la ensalada de nopal y rica con huevo también gracias por ver el vídeo nos vemos en una próxima bye 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 bye